Muchísimas gracias Juan Manuel. Ahora vamos a escuchar al director de Conciencias, a quien agradezco infinitamente que haya estado acá, sentado, oyéndonos a todos, poniendo atención. Juan, realmente entiendo, he trabajado en el gobierno y sé lo que es uno estar en uno de esos cargos de ese nivel y dedicar la cantidad de tiempo que nos ha dedicado el doctor Hernández hoy. Ok, Diego Hernández es ingeniero industrial de la Universidad Nacional, está en su casa, magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Bayer, magíster en Economía de la Universidad Javeriana, Master of Science in Finance de la Universidad de Illinois en Estados Unidos y doctor en Ciencias Económicas de esa misma universidad, de esta universidad. Perdón, perdón. Actualmente se desempeña como docente y coordinador de la Cátedra Colombia en la Universidad Nacional y como par evaluador del programa de esta universidad del Consejo Nacional de Acreditación. En su trayectoria laboral se ha desempeñado como vicerector de la sede de Bogotá y entre julio de 2006 y junio de 2012 ocupó el cargo de decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad. Bienvenido a su casa, doctor Hernández, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, de verdad que me siento muy complacido de estar aquí en mi casa. Nosotros los profesores de universidad pública, pues que tenemos la oportunidad de que nos presten al sector público para desempeñar estos cargos, pues es una buena oportunidad, pero uno no deja de ser profesor de esta alma mater y pues aquí tengo la oportunidad, primero agradecer las presentaciones que tuve la oportunidad de escuchar, que nos enriquecen mucho y también pues entiendo por qué me dejaron de último. Bueno, llevamos nueve meses en el gobierno del presidente Iván Duque, me invitó a colaborarle en este tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, me siento muy honrado de desempeñar este cargo y de venir de universidad pública y además de que en este momentico todos los que estamos trabajando en esta importante institución, pues somos académicos, profesores, profesoras que están ahí desempeñando una función y estamos prestados. Desde el primer día en que arrancamos, comenzamos la tarea de que quedara consignado en ese Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado la semana pasada por el Congreso de la República, el componente de ciencia, tecnología e innovación y por primera vez como capítulo de las bases del Plan Nacional de Desarrollo quedó establecido Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro. O sea, ya ahí hay un elemento importante de ganancia y es de que no quedó, digamos, disperso en todos los demás capítulos donde también se sigue mencionando el tema de ciencia, tecnología e innovación, como en otros planes sucedió, sino que en esta ocasión, el capítulo quinto de esas bases del plan está todo el componente de ciencia, tecnología e innovación y pues me alegra mucho saber que profesores de importante reputación académica, como el profesor Moisés Basseman celebró, digamos, que no solamente que esté, sino que el contenido realmente refleja un buen diagnóstico de cómo estamos en ciencia, tecnología e innovación en el país. Y ya aprobado, digamos, ese componente, fuimos a 16 regiones del país, conjuntamente con el Ministerio de Educación también que logramos, digamos, convocar a profesores, convocar a universidades, convocar al sector privado para lograr, digamos, de alguna manera interpretar ese deseo también que tenía el gobierno de que esto que hiciéramos en el Plan Nacional de Desarrollo llegara a las regiones, o sea, que pudiéramos tener un impacto en las regiones y que cuando termine el gobierno quedara, digamos, esa huella de que realmente con ciencia, tecnología e innovación lo íbamos a lograr. Y eso permitió que en el Plan Nacional de Desarrollo quedaran, en el articulado aprobado, quedaran al menos 10 artículos de 340 que se referían específicamente al tema de ciencia, tecnología e innovación. No es fácil introducir un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, hay que convencer desde luego el gobierno, pero también el Congreso de la República. Ya habíamos hecho ese intento en la ley de financiamiento y nos lo sacaron todos. O sea, los que vamos a presentar acá hicimos ese trabajo porque consideramos que en la ley de financiamiento teníamos que hacer esa apuesta para generar esos incentivos, doctora Tatiana, al tema del mercado para poder estimular que también, digamos, el sector privado lograra trabajar en el tema de ciencia, tecnología e innovación. Lo logramos en el Plan Nacional de Desarrollo. Ninguno de los artículos nos lo negaron y creo que eso ya también desde el punto de vista de la institucionalidad nos da unas herramientas para comenzar a trabajar en este periodo. Entonces, simplemente como antecedente de estos nueve meses, de qué es lo que hemos venido haciendo en lo que tiene que ver con este pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación. Como soy el último, no me van a controlar el tiempo, entonces tengo también esa gran ventaja de hacerlo. ¿Y qué quedó en ese plan? Bueno, doctor Juan Manuel, quedó una meta ambiciosa que hace 25 años la primera misión de sabios estableció de que se lograra aumentar la inversión en ciencia, tecnología y alcanzar al menos ese 1% que señalaba el doctor Anaya en términos de investigación más desarrollo experimental, pero desde luego hoy en día también no podemos dejar de mencionar el tema de la innovación y por lo tanto las actividades de investigación, desarrollo e innovación pues deben contemplarse y medirse de manera integral y por eso la meta que propone el gobierno es el 1.5%, que no es una meta fácil. Si en 25 años no hemos logrado llegar al 1%, pues dígame en cuatro años lograr alcanzar el 1.5%. Por lo tanto, estamos haciendo una tarea de disocialización de estas metas y de lo que se propone en el plan de tal manera que podamos empujar, digamos, la economía hacia esa mayor inversión. No hemos llegado al 1% del PIB, pero sí hemos mejorado, no como debíamos haber mejorado en los 25 años que propusieron los sabios, pero sí tenemos esos 5.207 grupos que señala el doctor Anaya, que son emprendimientos científicos, son profesores que la están luchando todos los días con sus estudiantes, con sus proyectos, buscando los recursos. Sabemos que hay pocos recursos, tenemos que ver dónde los colocamos, pero han seguido trabajando de manera permanente en esta tarea y que hace 25 años no había esa capacidad de investigación, no habían esos 13.000 doctores que hoy se tienen, no habían esas 4.000 doctoras dentro de esos 13.000 investigadores. Luego, hemos creado una capacidad importante a nivel del país, 13.000 investigaciones, artículos publicados en revistas indexadas, de los cuales no tenemos el nivel de citación como debería, pero hemos avanzado, queremos aumentar ese porcentaje de citación al 0.89% y llegar al menos al 1, que es el índice promedio global. Entonces, hemos venido avanzando, no es la misma manera, pero sabemos que si tenemos esto como entrada, vamos a poder avanzar mucho más rápido. ¿Y en qué nos hemos encontrado en el actual gobierno? Que ese Plan Nacional de Desarrollo coincide con tres momentos muy importantes. Primero, la Misión Internacional de Sabios. Yo creo que es una oportunidad valiosa, ya el doctor Anaya acaba de mostrar lo que vienen haciendo y lo que vienen pensando a nivel de ciencias de la salud y ciencias de la vida, y hay otros siete focos que también están trabajando y que el 5 de diciembre nos van a entregar unas recomendaciones muy importantes hacia dónde debe ir el país en los próximos 25 años en materia de educación, ciencia, tecnología e innovación. Eso es una afortunada coincidencia con este Plan Nacional de Desarrollo. Lo que señala ese COMPES de 35, 82, llevamos 10 años con ese COMPES, no lo hemos podido actualizar. Fueron ocho años en donde cada ocho meses había un nuevo director o directora de conciencias. Yo ya casi llego al promedio, o sea, ya estoy llegando ahí a la meta, entonces estoy rompiendo con ese tema, pero eso no es bueno para el país. O sea, no hay estabilidad, no hay continuidad y necesitamos que podamos al menos sacar ese COMPES. No se pudo sacar en 10 años, tenemos que hacer esa tarea y el insumo que nos va a dar esta misión es muy importante para lograr tener, digamos, esa senda hacia dónde debe ir la ciencia, la tecnología e innovación en términos de política y es una responsabilidad y lo vamos a hacer con ese valioso insumo. Y el tercer elemento que también está mencionado acá es el tema del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, es una coincidencia importante que sumado al Plan Nacional de Desarrollo, a la misión de Sabios y al COMPES, yo creo que nos va a permitir dar luces hacia dónde debe ir el país en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y la misma misión de Sabios, los ocho coordinadores, el 8 de febrero, el primer día de la misión, dijeron esto tiene que impactar en educación, tenemos que ver cómo vamos a financiar ese crecimiento y desde luego lo que ha señalado el Presidente de la República, esto tiene que impactar en las regiones. O sea, si nosotros no logramos que la ciencia y la tecnología, ese conocimiento, esa innovación llegue a las regiones y transforme y genere riqueza en las regiones, pues no vamos a poder avanzar. Y en eso tenemos que trabajar unidos, universidad, empresa, Estado, la sociedad en ese gran propósito nacional, con políticas regionales, el tema de la inteligencia artificial, la Cuarta Revolución Industrial, el tema de que somos ya parte de la OCDE, 35 países, hacemos parte de un club de buenas prácticas, tenemos que ver esos países también cómo han hecho para avanzar. Y se mencionó acá la necesidad de una reforma al Sistema General de las Regalías, tenemos 2.1 billones de pesos en este momentico en esa ley bienal y tenemos que ver cómo logramos con esos recursos hacer un buen impacto a nivel regional. Creo y estoy convencido porque lo diseñamos con académicos. Las dos convocatorias que están en curso fueron diseñadas con los académicos, no fueron diseñadas con gobernadores como era lo tradicional, sino que fuimos a las gobernaciones y a los 32 departamentos y le dijimos, mire, aquí el país está necesitando financiación para doctores y sacamos una convocatoria de 250 mil millones de pesos para financiar mil doctores, el tema de sostenimiento y el pago de matrícula y nos han reclamado que desde luego también tenemos que ver cómo financiamos los proyectos, pero es algo que sacudió y que movió a las universidades y esperamos que este 17 de mayo nos lleguen más de 1.500 propuestas de doctorado para buscar financiar ese capital humano que está necesitando financiar. Hemos hecho tanteo en las universidades y estamos muy optimistas de que va a llegar una buena cantidad de solicitudes para ir donde los gobernadores y decirles, mire, aquí hay una sobredemanda en este tema, busquemos mayores recursos para financiar los doctorados. Y la segunda también por 250 mil millones de pesos, que es para el fortalecimiento de las capacidades de investigación en las universidades públicas. Se van a financiar en las dos cohortes 65 alianzas cada una de 2 mil millones de pesos entre grupos de investigación para que resuelvan los problemas de la región. Esto no se había tenido antes y me parece que es una apuesta importante y está dirigida única y exclusivamente a los grupos de investigación de las universidades públicas. Y vamos a financiar 2 mil millones de pesos para cada sede de universidad pública en las 32 universidades públicas, inclusive en las sedes donde tengan sede de la universidad pública, acá es la universidad nacional. Estamos hablando de Amazonas, estamos hablando de Arauca, de San Andrés y de Tumaco y de Palmira, Manizales, Medellín y desde luego Bogotá. Y 29 institutos tecnológicos y universitarios que nunca se les había dado financiación. Vamos a sacar, la convocatoria implica mil millones de pesos por cada uno de ellos y la convocatoria se vence el 31 de mayo y esperamos también, al menos ya están registradas más de 66 alianzas y son 32 en la primera corte, 33 en la segunda. Realmente estoy muy convencido que estas dos convocatorias, 500 mil millones de pesos, van a ayudar a ese fortalecimiento de la investigación, de las capacidades de investigación y desde luego el capital humano que son necesarios para formación. En formación de doctorados el 70% se le va a garantizar a las universidades públicas y el 30%, es decir, 300 becas a las universidades privadas. Entonces, en ese aspecto, esas dos convocatorias del Sistema General de Regalías nos van a ayudar mucho y vendrán cinco convocatorias adicionales que ya las estamos trabajando para poder utilizar ese recurso que queda de 1.6 billones. Pero entendemos que no es, digamos, no es el mejor sistema, hay que mejorarlo y esa reforma al Sistema General de Regalías tenemos que lograr incidir para poder que esos recursos realmente tengan una mejor inversión y puedan tener un mayor impacto. ¿Qué propusimos en esas bases del Plan Nacional de Desarrollo? Cuatro líneas que las voy a mencionar muy rápidamente, que son el primero, la articulación del Sistema Nacional con el Sistema Regional. Tenemos ciencia, tecnología e innovación en todos los sectores, cultura, transporte, salud, todos tenemos y tenemos que ver cómo este nuevo ministerio articula todos esos esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación, pero también cómo lo hace con los sistemas regionales. Entonces, cómo esos consejos departamentales de ciencia, tecnología e innovación de los departamentos logramos articularlo con, digamos, los esfuerzos y las políticas que se determinen en todos los demás sectores de la sociedad y en los sectores, digamos, de los ministerios. Esa articulación es fundamental y no es fácil la tarea que tendrá el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación lograr articular esos esfuerzos. La segunda línea, que es el tema de la inversión, lograr una mayor inversión. Ya les voy a mostrar, digamos, los incentivos para lograr esa mayor inversión. El tercero, fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación de las regiones. Tenemos que generar esa capacidad. Esas 32 alianzas, hay 10 alianzas que van para los departamentos de Baupés, Bichada, Caquetá, Arauca, que no tienen universidades. Entonces, le hemos dicho a los grupos de investigación de las universidades públicas, esos departamentos tienen plata, cojan esos recursos y vayan, investiguen las problemáticas y la solución y los retos o los desafíos o aspiraciones que tienen esos departamentos. Entonces, ahí hay 20 mil millones de pesos dirigidos a esos departamentos donde hay una gran necesidad y donde nosotros tenemos que lograr esa capacidad que ya tienen las universidades de alta capacidad de investigación para llegar a esos departamentos que están sufriendo muchas necesidades y que con la ciencia, la tecnología e la innovación creemos que podemos impulsar ese desarrollo. Y, naturalmente, la innovación pública. Tenemos que ser, como mi nuevo ministerio, un ejemplo de innovación pública y, de ejemplo, ya aquí el doctor Vélez se quejaba del tema INVIMA, del tema de la regulación. Hay que flexibilizar esos mecanismos para que investigar sea una tarea fácil para los investigadores. Soy consciente de esa cantidad de trabas burocráticas que tiene el sistema y que hay que mirar cómo las resolvemos. ¿Qué quedó en el artículo, uno de esos 10 artículos? El 132, al crearse la ley 1951 del 24 de enero de 2019, se crea el ministerio, queda paralelo el Colciencias. El 132 estamos fusionando Colciencias con la creación del nuevo ministerio y definimos, ya lo mostró el doctor Anaya, los objetivos del ministerio que los invitamos a leerlos. Y para lograr esa gran inversión en Ciencias, Tecnología e Innovación, vamos a fomentar que se pueda, digamos, apalancar recursos a través de bancas, a través de bancas de segundo piso para duplicar, triplicar la inversión en las regiones. Entonces, que podamos utilizar líneas de redescuento para financiación de una mayor capacidad de inversión. Que los bienes intangibles que tenemos en el Estado se puedan explotar de manera comercial y que esa explotación comercial pueda traerle beneficios al sector público para invertir en ciencia, tecnología e información con todos los protocolos de ética y de seguridad que se tienen que tener en estos aspectos de comercialización de activos intangibles. Los derechos de propiedad intelectual también que se generen con recursos públicos puedan ser explotados comercialmente y que en los contratos se firme la explotación comercial y que el sector público pueda recibir, digamos, los beneficios, pero que no tengamos ese problema los empleados públicos de que entonces va a haber un detrimento patrimonial porque estamos permitiendo que se genere ganancia a través de la generación de, digamos, de recursos a través de un privado porque, digamos, podemos hacer alianzas con el sector privado para ese tema. Entonces, eso quita esa inflexibilidad que se tiene en el sector público de los temores de que entonces eso lo que se estaba generando era un tema de detrimento patrimonial. Crédito fiscal. Las pequeñas y medianas empresas, el 90% de la economía de este país se mueven pequeñas y medianas empresas y no tienen la cultura de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, les estamos diciendo, las actividades de ciencia, tecnología e innovación que usted invierta, las puede presentar al Consejo Nacional de Beneficios Tributarios y el mismo año recibe un crédito fiscal del 50%, es decir, se le devuelve el 50%. Y algo muy atractivo que yo sí lo digo con todo el entusiasmo y todas las ganas es la vinculación de doctores a las empresas para poder generar esas unidades de investigación y desarrollo y que se puedan articular con las universidades y con los institutos de investigación. También esos doctores, el 50% de lo que le paguen de nómina se le va a devolver al pequeño y mediano empresario como crédito fiscal de tal manera que él pueda o pagar otros impuestos o devolverlos caja a través de los que se conoce como títulos de devolución de impuestos que es negociable en bolsa o a través de los bancos. Esta medida es muy importante. También las donaciones. Aquí nos mencionaba, tenemos que estimular las donaciones. Entonces, el Fondo Financiero Francisco José de Caldas también quedó habilitado para recibir donaciones y esas donaciones serán deducibles el 100% y descontable de impuestos después de liquidar uno de los impuestos hasta el 25%. Si suma más del 25% se le va a poder diferir a cuatro años para que sea un beneficio de mucho más largo plazo. Entonces, en este artículo está la deducción y en este está el descuento. Y se crea alguna molestia grande que se tuvo en el anterior Plan Nacional de Desarrollo era que se buscaba integrar el sistema de competitividad e innovación con el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Se derogó ese artículo 186 de la ley 1753 y se crea el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación que articula distintos sistemas. O sea, no es una integración sino que es una articulación necesaria desde luego para el tema de competitividad e innovación donde está no solamente el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, está el Sistema de Innovación Agropecuaria que se creó en el 2017, que es excelente, está el Sistema Nacional Ambiental, el Sistema de Educación. Entonces, todos tenemos que trabajar en esa dirección para lograr una mayor competitividad e innovación de manera articulada. Plan Estratégico Institucional. Este es el propio de Colciencias. Esto lo hicimos antes del 24 de enero. Por eso aparece ahí Colciencias. Pero la idea es que, digamos, todo ese Plan Nacional de Desarrollo lo volquemos hacia los objetivos del Plan Estratégico de Colciencias. Están siete líneas. La institucionalidad, la gobernanza, desde luego, el impulsar la innovación, fortalecer la investigación, producción científica, tecnológica con calidad internacional, fomentar la formación de capital humano, generar una cultura que valore, gestione la apropiación de la ciencia, la tecnología e la innovación, fomentar la integralidad, la efectiva innovación en Colciencias y desde luego el tema de bio que es tan importante. Tenemos unas metas, las voy a pasar rápidamente. Ya estaban en la primera. Ejecutar esos 2.1 billones. Trabajar el tema de capacidades institucionales en las seis regiones del país por el Sistema General de Regalías. Las becas que ya les comenté. Las pactos por la innovación. Nosotros tenemos el área de desarrollo tecnológico e innovación. Trabajar en esos pactos para que las empresas logren también mejorar la innovación. El tema de patentes. Aquí se ha hablado de patentes. 2.100. Estamos alrededor de 600, 700. Seguir impulsando este tema, pero volverlas realidad a través del licenciamiento y a través del tema comercial. Desde luego las que aplique. Las spin-off, que también se mencionó que esa ley no ha funcionado. Tenemos que también lograr impulsar el tema de las spin-off y desde luego capacidades de investigación. Tenemos planeados 750 proyectos. Esos de los que ustedes hablaban de 600 millones, 500. Ahí van a estar. Ahí va a poder aplicar, profesora. Entonces, son 750 en el cuatrienio. Tenemos, digamos, especificados 55.000 artículos. Estamos produciendo anualmente 13.000 más o menos. La cita que ya dio el doctor Anaya. 34.000 en ondas. Estas capacidades hay que hacerlas desde niños. Aquí hablaban el tema de jóvenes investigadores. Esta de 2.400 es específica para salud, para lograr articular la investigación del joven que está terminando la universidad con el grupo de investigación en Colombia y un grupo de investigación en el exterior y que tenga impacto regional. Y vamos a sacar también convocatoria de innovadores. Estos 2.440 están financiados para los cuatro años. 3.690 doctores, incluidos los 1.000 de ahora. Y para el próximo bienio de regalías esperamos otros 1.000. Y queremos mostrarles a los que están terminando el doctorado que vamos a seguir ofreciendo las pasantías postdoctorales para que se vinculen a las empresas, a los institutos o a las universidades y van a tener financiación. Vamos a reformar el programa Ondas. Estas son las 3.690 becas. Y quiero rápidamente, porque ya me están poniendo el reloj muchas veces, mostrar qué hemos hecho para el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y me voy a ir a este tema. Hemos mirado los 35 países que tienen Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 28 de ellos tienen ya Ministerio de Ciencia e Tecnología, comenzando por Corea en 1967. Y hemos visto qué hacen ellos. Y hemos encontrado algo fascinante, además de la función en la organización, hemos encontrado que los países llegan a grandes consensos. Estos países dicen, bueno, vamos a ser fuertes. ¿En qué vamos a ser fuertes? Queremos ser fuertes en salud, queremos ser una potencia en salud. Pues unamos todos los esfuerzos y dediquemos, digamos, la investigación, la ciencia y la tecnología a ser líderes mundiales en el tema de salud, en el tema de industrias creativas, en el tema bio. O sea, ¿en qué queremos ser? Bueno, ese es un elemento importante al cual tenemos que llegar. Son muchas las áreas que aparecen en la OCDE, aparecen solamente seis, pero vemos que los países también han diversificado ese número de áreas. Pero algo importante es que nosotros tenemos que llegar a un acuerdo, ¿a qué le vamos a apostar para ser potencia mundial? Entonces, en ese aspecto, en este aspecto, esta es la que quería mostrar. Hemos recorrido todo nuevamente después de que apareció el 24 de enero del 2019, no fuimos a recorrer nuevamente el país. Fuimos a seis Codecti, en los seis Codecti de las regiones, de las seis regiones, agrupamos los otros departamentos y les dijimos, bueno, ¿qué esperan del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación? Fuimos a las empresas, fuimos al Consejo de Competitividad, miramos con unos ministros y con la vicepresidente, bueno, ¿qué esperan ustedes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación? Estuvimos hace 15 días en Bostos con 25 colombianos, colombianos que uno se siente orgulloso de ver los colombianos en MIT y en Harvard haciendo investigación de punta y queriendo trabajar con nosotros. Entonces, les preguntamos, ¿ustedes qué quieren del nuevo Ministerio? Coinciden todos, y esta es una gráfica a la que hemos llegado y que está en construcción, en que este Ministerio obviamente debe trabajar en la transformación de la sociedad basada en conocimiento, en donde el tema del conocimiento, la innovación y la sociedad deben ser ejes fundamentales. Y coloqué los ocho focos de la misión de sabios, porque ahí tenemos que llegar a un consenso, a un acuerdo, si vamos a trabajar sobre esos ocho focos comprensivos que fueron, digamos, hechos con mucha meticulosidad, tratando de que quedara absolutamente todo. Entonces, al final tenemos que ver a qué le vamos a trabajar con las importantes recomendaciones que van a dar ellos. Y tenemos que, desde luego, trabajar transversalmente con todos los sectores. En todos los sectores hay investigación y no podemos dejar de articularnos con todos ellos. Entonces, aquí es, digamos, una visión de lo que debe ser el Ministerio, de lo que debe prestar y, naturalmente, a partir de eso, una vez de acuerdo con esta misión, tenemos que seguir con nueve documentos que tenemos que entregar a la función pública, que es obligatorio para poder crear el Ministerio. Y, desde luego, el decreto de la estructura, que, naturalmente, tenemos una limitación financiera, pero, al menos, el primer año, esa limitación es para el primer año. En adelante, ya el ministro o la ministra sentada en el Consejo de Ministros, pues, desde luego, tendrá que luchar por muchos más recursos, por mucha mejor infraestructura. Y el COMPES, esperamos dejar una senda de crecimiento, como lo hizo Chile, que creó el Ministerio, no lo creó con suficientes recursos, pero dijo cada año cómo iba a ir creciendo ese ministerio para, digamos, lograr una transformación de la sociedad. Entonces, espero, en esta presentación, haberles mostrado qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos enfrentando, digamos, a estas problemáticas, y espero, pues, que sigamos avanzando con la ayuda, desde luego, de todos ustedes. Estos espacios nos ayudan mucho para no solamente socializar, sino para tener la oportunidad de haberlos escuchado, que también me enriquece mucho en esta dirección de cargo. Y cuando, pues, ya me liberen de allá, aquí volveré otra vez a estar con todos ustedes. Y cuantas veces más me inviten, desde luego, con mucho gusto. Muchas gracias. Aplausos